¡Suscríbete al canal! Después de este programa Y tienes personajes muy interesantes Sí, sí, de momento estoy muy contenta Muy contenta Y muy contenta con la audiencia que me está apoyando muy bien Muy bien, eso es lo que tienen que hacer ustedes Los que nos ven, apoyar Y los que nos escuchan, apoyar Porque cada día estamos aquí con esa ilusión maravillosa Es un julio distinto Porque estamos a 26 grados Y yo recuerdo otros julios Un calor espantoso Y parece que está como más sosegado Estamos muy bien En Madrid que no tenemos playa Estamos muy bien Y hablando un poquito de playa También hay que decir a aquellas personas Que nos están escuchando A través de la radio A través de los podcasts A través de YouTube De iVoox, de Spotify De cualquier plataforma Qué suerte tienen Porque me consta que muchos nos están escuchando Desde la playa Increíble Yo es que me imagino aquí la gente Y un altavoz enorme En toda la playa Con Alina, Santa María Y una misma Y bueno, es que me Me ilusiono No me hagas reír, por favor Me ilusiono Qué bueno No es verdad En este programa Ya saben ustedes Que es muy importante El tema de las expresiones Porque estoy muy convencida De que más de uno de vosotros Habéis dicho Algunas de las expresiones Que vamos diciendo En este programa Hoy hemos decidido una Que es muy curiosa Que es Tira por allí, Manolito Nos encanta Manolo Escobar Y cada semana Lo tenemos muy presente En este programa Y es que estamos hablando De esta expresión De ojo de buen cubero Bueno, eso no sé Nunca he escuchado eso yo ¿El ojo de buen cubero? ¿Lo has escuchado? No, de verdad No me lo puedo creer Como dices Bueno, bueno Pues esta expresión La utilizaban para indicar Que algo se mide O se calcula De una forma aproximada Pero muy poco exacto Es decir Así vamos a hacerlo Aproximadamente Exactamente Pero ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Qué es cubero? En definitiva Pues verán ustedes Resulta que en la antigüedad En los mercados Los líquidos se vendían Por cubas Eso era el medio Y la medida Que se utilizaba Ya se fuese vino Aceite Aguardiente Y ese era el sistema Para calcular ese precio Pero claro ¿Qué pasa? Que esas cubas O esos cubos Los debían de fabricar Alguien Y ese alguien Era el cubero Pero claro En esa época El problema venía Que el cubero Iba a saco Es decir A unos ponían muchos A otros A otros ponían menos A otros ponían medios Es decir El ojo Del buen cubero Y a partir de ahí Esa expresión Pues es muy famosa Porque decimos Bueno A ver ¿Qué te pongo? A ojo de buen cubero Más o menos Lo que tú dices Aproximadamente Y es que esas expresiones Día a día Ya saben ustedes Que aquí en este programa Las vamos recordando Porque forman parte De nuestra vida Así que bueno Pues esta es una Expresión más interesante Cambiando un poquito De tema Y poniendo un poco De sintonía distinta Vamos a pasar Porque hace poco Bueno Hace dos días Por así decirlo Nuestra queridísima Señora Begoña Gómez Bueno Estaba haciendo Récords de rabias Por todas partes Unas la quieren Otros lo odian Y claro ¿Qué pasa? Que tú también lo viviste Porque estamos cerca De los juzgados Al lado Salí del metro Policías 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 Claro Tenías que cruzar Al otro lado De la castellana Para pasar Y dije No perdone Que yo trabajo aquí Pensaban que trabajo En el juzgado Y me dejaron pasar Y luego Los periodistas pobres Los pusieron Como en la mediana De la castellana Normalmente se ponen aquí En el redondel Donde están los juzgados En la calle En la misma puerta Y para no molestar A los que entran y salen Porque los periodistas Son muy comedidos A la hora de estar ahí Pero se ponen en la puerta Total que no Al otro lado Sabes que hay como una mediana Del carril Sí Un lateral Un lateral Pues ahí los pobres Sí, sí, sí Muchísima prensa Por supuesto O sea, era lleno Hombre, tú dirás Pero Lo que más me impactó Fue tanta policía Claro Y te explico Una burrada Una burrada Ni cuando viene Un jefe de estado 16 furgones 150 policías Lo contaba Albert Castellón En su podcast Un beso desde aquí Albert Un beso desde aquí Hace mucho que No coincido con él Con esto del programa Tienes que entrevistarlo Se va antes No he pensado Tienes que entrevistarlo Pero para entrevistar a Albert Madre mía Hay que pedir audiencia Yo quiero, yo quiero O sea, de aquí hago el llamamiento De aquí hacemos un llamamiento Pero fíjate tú Que aquí hemos tenido A María Ángeles López de Celis Y nos comentaba Que en la vida En la vida Y mira que ha vivido ella Con los presidentes en democracia Desde Adolfo Suárez A Calvo Sotelo A todos Vaya Jamás las damas Por llamar las damas De los presidentes Había pasado algo similar A Begoña Gómez O sea, nunca le habían puesto Un dispositivo policial tan grande No, ni dispositivo Ni había hecho Lo que, entre comillas Supuestamente Está haciendo Bueno Esto sabes que me está dando Una idea Alina Una idea así como Muy Muy loca Hemos comentado Te comentaba Que quería llamar A uno de los tertulianos Y ponerlos en un poco De compromiso Eso me encanta Y he pensado llamar A Paco Álvarez Porque quería hacer Un símil De las mujeres De la época De los hombres Con gran poder En la época romana Vamos a llamarlo No se lo espera Pero Igual le da un susto Si le llamas ahora de repente Hombre, lo mismo está En la cama Durmiendo Aunque a estas horas Está A ver Hola Paco Buenos días Susana, ¿qué tal? Oye, que estamos aquí En directo Con Alina Santamaría ¿Te pillo bien? Ah Sí, sí Claro que sí Pero ya te has levantado Y has desayunado Y todo ¿O qué? Sí Sí Llevo un rato Aquí dándole la tecla Ah, vale, vale Bueno, pues Oye Perdona que te haya llamado Así tan a saco Pero es que nos ha venido Un poco Pues tal cual Begoña Gómez Está montando Pues uno de sus cirios Total y absolutos Y queríamos comentar Si estabas Estás preparado, ¿no? Para la pregunta Bueno, coge ordenador Por si acaso O coge tu libro Coge tu libro Bueno, vamos A aquellas personas Que nos están oyendo A loco, venga Sí, sí, sí Vamos a explicar Pregunta, pregunta Vamos a explicar Que Paco Álvarez Es escritor De Crónica Rosa Rosae Escándalos en la Roma Clásica Gran historiador Y bueno Para ponerte un poquito A la gente En antecedentes Quería proponerte Que nos hables De las mujeres De las presuntas Manipuladoras Por decirlo Presuntas Imaginativas En Roma Algo, un símil Como está pasando Con Begoña Gómez Que está arrasando Por todos lados Presuntamente ¿Cómo podríamos ¿Cómo podríamos combinar? ¿Cómo pensamos En ese cambio de mujer? Ay, pues sí No lo sé Fíjate que por un lado Así como me pilla Ya, ya sé Pero tú eres Un gran profesional Que se aproveche De su poder Y todo lo demás O del poder De su marido Mejor dicho Para medrar ella Podríamos pensar en Agripina la menor La segunda mujer De Claudio El de Yo Claudio ¿Te acuerdas? Claro, claro La Agripina era terrorífica La serie de Yo Claudio Era fantástica Yo creo que la vimos todos Agripina la menor Estuvo Digamos Todo el rato Intentando Que Claudio Adoptara Al hijo Que tenía ella De su anterior matrimonio Que este chico Luego sería Nerón Exacto Que mira cómo acabó Acabó Que al final Claudio dijo Vale, muy bien Lo adopto como hijo Y heredero mío Y a los cuatro días Pues se envenenaron Claudio Con unas secas Y pues se acabó el tema Y reinó Nerón Que Nerón luego A su vez Por cierto Terminó matando a su madre Después de tres intentos De asesinato Fíjate Yo creo que lo de Begoña No me llega a esto O sea Me parece mucho más burdo Y patético Por cierto He llamado al rector De la Complutense Como Porque por lo visto Le llamas Y viene a tu casa Y te reúne Te reúnes con él Para hablar de cátedra Ah, sí Has tenido suerte Y te ha dado una cátedra He llamado, sí, no He tenido suerte Pero no me ha cogido No sé Ah, no Es que no eres VIP No eres Gómez No eres Gómez Hay que ser mujer de presidente Para que te hagan caso Pero bueno Exacto A mí me recuerda más Begoña Lo de Begoña A lo que pasó Con el gran escándalo Que tuvo César Con su segunda mujer Así, explícalo Que es que Su segunda mujer Pompeya Pues estaba en el patio En el Palacio de las Restales Que es donde residía Entonces Julio III Que era pontífice máximo Y ahí iban a hacer Una fiestuqui Solo para chicas Que es la festividad De la Bonadea Entonces esto era Pues creo que Sesenta y tantos Antes de que Hace un rato Y bueno El caso es que Se coló un tío Se coló un tío Y ese tío que se coló Era de la pandi De la cualdilla De la mujer De César Entonces Con escándalo tremendo Y César cuando llegó Y se enteró Quién era El que se había colado Y que era amigo De su mujer Se divorció Inmediatamente de ella Y fue cuando dijo Eso de que La mujer del César Tiene que estar Por encima De toda sospecha Claro Bueno Es un poco Esta frase que ha pasado La historia De la mujer del César No solo tiene que ser honrada Sino parecerlo Claro 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 Así que podríamos Nos gustaría a todos Que fuera la mujer Del presidente No solo honrada Si no es para hacerlo Claro Claro Presuntamente Pero entonces Podríamos resumir Que la Gripina Y la Pompeya Serían Lo más parecido A Begoña Gómez En estos momentos Vamos a ver Posiblemente Posiblemente Pero sí Sí Desde luego Sí La Gripina Sin duda Porque se aprovechó Del cargo De su marido Para organizar Sus cositas Hasta el punto De convertirse Eso En la madre Del emperador De su hijito El pobre Nerón Tan majo Y de tan buena memoria Sí, sí Y con tan buen fondo ¿No? Nerón Porque tenía un fondo Que mira como acabaron todos ¿No? Es verdad Acabaron como acabaron Bueno Además de hecho Nerón fue el último emperador De su dinastía O sea Quiero decir Ahí se acabó Su familia Después de Nerón Fíjate Se acabó Pero Pero eso Y me llama mucho la atención Eso Que no Que quiero decir Es que pase lo que pase Con Begoña Sea un constitutivo delito O no Yo creo que debería De ponerse En un gran mosaico O en bronce A la puerta de Moncloa Eso de La mujer del pesar No solo tiene que ser honrada Sino parecerlo O tiene que estar Por encima de todas De sospechas En cualquier caso O sea No puede ser Con las cositas de comer No se joda Y aparte de eso Pues ya te digo Si tú llamas Tú haz la prueba Susana Porque yo ya te digo Ya la he hecho Y no va a funcionar Llama tú al rector De la Complu A ver si se reúne contigo En tu casa Cuando aquí te venga bien Sí, sí, sí Para hablar de unos másteres O algo Bueno, para aquellas personas Que nos están escuchando Y no saben que Entre comillas Es Bueno, yo me creo Que tú la hayas llamado Pero para tener Un poco la explicación Es que Begoña Lo hizo así Para aquellas personas Que nos están escuchando Pues Begoña Llamó al rector Y le dijo Oye Vente a mi casa Que te preparo Un coffee Un coffee milk ¿Me entiendes? Y a partir de ahí Hablamos de Hacer una cátedra Y tal Que ya dirijo yo Exacto Y entonces se le dijo Cap problema Como dicen en Cataluña Cap problema Vamos A qué hora te viene bien Exactamente Y entonces Pues le abrió la puerta Se sentó Se tomó su café Y después de eso Dijo Bueno, pues ya hemos llegado A un tentem Pues ya está solucionado Y eso es lo que más o menos Pasó Y eso es lo que Ahora se juzgará Bueno, pues Paco Álvarez Ha sido una invasión Absoluta Pero oye Ha salido bien Fenomenal Todo improvisar De esta manera Muy bien Es verdad Que todo ha pasado antes Claro Es verdad Esa frase Me quedo con esa frase Todo lo que está pasando ahora Ha pasado antes O sea que no nos viene Nada de nuevo Escritor de crónica Rosa Rosa Escándalos de Roma Clásica Ya la pueden encontrar Ese libro para ese verano Si están en la playa Lo pueden leer Porque es maravilloso Y además se van a enterar De cositas Que si paran a pensar Están pasando ahora también O sea que no estamos Tan lejos Ni tan cerca Un besito muy fuerte Paco Álvarez Te dejamos Paco Besitos Seguir trabajando Muchas gracias Hasta luego Cada semana tenéis una cita Super Hello Donde la imaginación No tiene límites Y la diversión Es la melodía principal Descubre el mundo del corazón Desde otro punto de vista Entrevistas fascinantes Prepárate para una experiencia Radiofónica única Que estimulará tus sentidos Cada miércoles De doce a una del mediodía En Multicanal Radio Y en nuestro canal de Youtube Con Alina Santamaría Y Susana Gask ¿Os lo vais a perder? Cuántas ganas teníamos De que llegara este momento Con Alina Santamaría Esa sociedad tan maravillosa Que sabe absolutamente de todo Y que nos consta Que ustedes Que nos están viendo Y nos están escuchando En estos momentos Les gusta Porque les gusta Enterarse de los cotilleos Y como ella está Tan bien informada Pues que mejor Que nos lo explique Porque tienes temitas Tenemos muchas cosas Hoy, muchísimas Mucho, ¿no? Pues venga, a ver Bueno, empiezo Por Victoria Federica Federica ¿Te acuerdas que te conté Que te dije Que Victoria Iba a hacer algún papel de actriz Ah, sí Que estaba en plan escuela Eso es Que estábamos con todo Pues ya la he visto Pero ya está en la escuela Ya está el anuncio No, 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 no Ha pasado de escuela Bueno, no, está estudiando Ah, pero bueno Pero decían que iba a colaborar Para una serie Ah, sí ¿Te acuerdas? Sí Entonces, claro Ha hecho un anuncio maravilloso Para el Starbucks Ah, vale Pero eso va ligado A una serie Que va a hacer Que se está haciendo la serie Que se llama La Casa del Dragón Ah, entonces Me suena un montón Claro, una serie súper conocida Y ella hace como Llega al Starbucks Abre la puerta Y es 8 de la mañana Y dice Buenos días A la cajera del Starbucks ¿Vale? No podemos hacer publicidad El sitio Pero lo digo Y entonces entra Y le dice Buenos días Pero es que es muy graciosa Sí Y ya con eso Ya No, no Y le dice No he podido dormir En toda la noche Viendo el último capítulo O sea Ella anuncia la serie Ah, vale Y se lo dice A la cajera A la cajera del Starbucks O sea Es conjuntamente El Starbucks Con lo que te contaba antes Con el Ah, podríamos hacer La escena tú y yo ¿No? Ahora Sí, sí Entonces dices Tú también has visto el capítulo Porque yo no he dormido Absolutamente Nada Le dice ella Y la cajera Le contesta Entonces dice ella Aún no me he posicionado Pero sabes Que en todas las casas Siempre cuecen abas ¿Qué significa esto? Que todo esto va de tronos Ah Y de reyes Entonces le dan ahí El rollo como En todas las casas Cuecen abas Ah, claro Ella es de la casa real Claro, claro, claro Como un simil, ¿no? Eso es Entonces todos los medios De comunicación Están sacando Lo que es el contexto De contexto Lo que ella ha dicho De que en todas las casas Cuecen abas Por la casa real Claro Pero lo hace muy bien Muy dinámica Y podríamos hacerlo tú y yo ¿No? También Claro, muy bien Ah, venga Yo figura que soy la cajera Vale Y entonces tú eres Federica Claro Además tú tienes ese talante No, no, no Monárquico Y de reyes Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Se ve que ya hace mucho calor aquí Imagínense ustedes Imagínense que estoy en la cajera Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué querrás? ¿Qué querrás? ¿Tú también has visto el capítulo? No, yo no ¿No has visto? Yo no he visto ningún capítulo Bueno, yo no he podido dormir en toda la noche ¿Qué me dices? Claro Pero te tengo que decir una cosa Dímelo Que aunque no me he posicionado por nada Siempre en todas las casas Cuecen a basta Eso es lo que dice la cajera Está muy bien Bueno O sea que muy bien Muy bien No, no, pero lo hace bien A mí me ha gustado No, lo has hecho muy bien Pues casi me gusta más tú que ella, ¿eh? No, perdona Ella es una niña joven Y lo hace graciosísimo Es igual En todas las casas cuecen a basta El vídeo ya está en todas las redes O sea que se puede sacar Ah, pues lo podremos Igual lo podemos poner otro día Sí, sí, sí O sea que muy bien Me parece muy bien Ay, me he sentido como un poco de actriz ¿Te has dado cuenta? Sí, es que nosotros somos muy actrices Por eso te digo Mucho, mucho Es que cómo es posible que no nos hayan llamado Para decir esa palabra tan importante En todas las casas cuecen a basta A basta Qué maravilla Esto apúntatelo para el próximo día Sí, me lo voy a apuntar que lo voy a buscar A ver qué significa Bueno Bueno, sabemos nosotros lo que significa Hombre, y la gente que nos está viendo también Claro Pero bueno Pero bueno Tiene doble sentido Tiene doble sentido Entonces han jugado con la casa real O sea con ella Al rollo de anunciar la casa de dragón Que es la serie Sí Y luego han metido al Starbucks Muy bien Que es el que patrocina también O paga una pasta Claro Por esta serie Bueno Porque vamos Y nada Y muy graciosa Porque encima abre la puerta Y pone en Titi Ocho de la mañana Como que ya llega a pedir su café a esa hora Sí, sí, sí Cuando nos llaman Pues nos lo hacemos nosotros Claro Entonces le decimos A ver Almodóvar Porque nosotras No, vamos a hacer ocho y media Entramos en la radio Sí, sí No, yo voy a hacer A partir de septiembre Que lo voy a decir aquí ¿Ah, sí? Sí, sí Me voy a hacer una youtuber Que te puedes ¿Ah, sí? Voy a salir Desde que salgo de mi casa Hasta que llego a la radio Hasta que me siento en el programa Con mis invitados Y te van a grabar y todo ¿Cuándo salga? ¿Cuándo? Lo voy a hacer Porque es que la gente Está ganando mucho dinero con eso Claro ¿Por qué no? Y luego haremos todo contigo Ah, sí Pero que lo sepas que Vale Yo me apunto Yo me apunto Lo voy a hacer Porque será divertido yo Claro Verme salir de mi casa A la hora que salgo Para venir a trabajar Claro, tú tienes que poner No se han levantado ni los perritos Sales por la puerta Y pones arriba Cinco y media de la mañana Claro O sea, voy haciendo Te subes en el autobús Porque a la gente Le encanta ver todo eso Claro, claro Pero bueno Vamos a hacer nosotros Vamos a hacerlo Podríamos hacer dentro De Super Hello Exacto Una sección No No un teatrillo Claro Sí, sí Vamos a hacerlo Un teatrillo de dos minutos Que no aburra Eso Porque eso le encanta a todo el mundo Uy, la temporada que viene Vamos a hacer muchas cosas Muchas cosas Sí, sí Tenemos previstas muchas cosas ¿Qué más? Bueno, de aquí Pasamos a lo mejor De lo mejor de esta semana Luis Miguel Ah, sí Por favor, Luis Miguel Yo soy fan de Luis Miguel Claro, pero bueno Una maravilla, ¿eh? Sí Ha tenido un exitazo En España totalmente En todo Totalmente Toda la gira que lleva Pero Madrid Fantástico Fantástico estuvo O sea, dos días Lleno, lleno Espectacular Lo siguiente Las entradas Lo único que voy a decir Que se pasan muchísimo ¿Cuánto valen? Perdona, 1.500 euros 2.000, 2.000 2.000, 2.000 euros Las últimas, sí 2.000 euros por ver Menomenal Pero he pillado una cosa De Luis Miguel ¿No tenemos música de tensión? He pillado, no No, hay que buscarla Al final del escenario O sea, aquí este es el escenario ¿No? Señores, aquí Sí El canta aquí Pues al final tiene un video O sea, una pantalla gigante Pero gigantísima Con la letra de las canciones Ah, tiene un teleprompter Totalmente Bueno, pero es que no es un teleprompter Porque el teleprompter es pequeño Y se va a ver Bueno, pero un mago Esto es O sea, hello Un mega teleprompter Ahí metido, oculto Porque todo es negro No se ve Ah, o sea El público no lo ve Ah, no El público no lo ve para nada Entonces, cuando él se acerca Que hace sus patallas Lo está viendo todo ahí Pero me parece muy bien Para que se le vaya Yo soy fan No se le vaya la letra A la canción Hombre, a mí Yo es que admiro A todas las personas Que tienen esa memoria Para cantar esas canciones Que ya sabemos Que las canta toda la vida Pero que Jolín Que se puede ir la cabeza En un momento dado Y entonces tiene ahí O sea, tiene un teleprompter Metido abajo Al final del pasillo O sea, donde actúa ¿Cómo se llamaban los de teatrillos Que te daban Que te explicaban O sea, si hombre Ustedes saben Sí, sí La has escrito Exacto Exacto No, pero en castellano Tiene un nombre Sí, tiene un nombre Ay, ay, ay Sí, el que estaba Debajo del teatrillo Que te lo vean diciendo todo Que te lo ponían además Te lo decían O te lo ponían así Eso, eso Y te iban pasando todo Me acuerdo Como sea Que aún siguen, ¿eh? Sí ¿Ah, sí? Espérate, que de aquí A que terminen Aún nos acordaremos Sí, sí, sí Pues Qué bueno, eso no lo sabía Pues lo tiene ahí Todo el mundo comenta tal Y debe tenerlo muchos artistas, ¿no? Esto Sí Pero antes normalmente era abajo O sea, cuando tú cantabas Donde tenías el eje Del centro del escenario Sí Abajo te ponían tu pantallita Claro Iban viendo Pero claro Él es Luis Miguel Entonces tiene que tener Un pedazo de plasma Claro Porque a lo mejor Encontrado debajo En un lateral Maravilloso No lo sé Pero vamos Madre mía Pero bueno, me ha encantado Ha cantado muy bien Cuánta pasta Ha debido a ganar este buen hombre Pues imagínate Madre mía Imagínate tantos conciertos Llenando a tope A tope A tope, a tope El Bernabéu es el más grande Los vecinos están hasta las narices, ¿eh? Pero es que eso está mal ¿Por qué tienen que estar Hasta las narices los vecinos? Pues porque no paran de conciertos Pues no Hombre Pero cuando estos vecinos Llegaron a A hacer No, eso no es verdad Ya estaba el Bernabéu Sí El Bernabéu El Bernabéu ya estaba Sí El Bernabéu sí Pero la renovación del Bernabéu Que ahora están haciendo conciertos En vez de fútbol Pero no, la acústica es muy bien La acústica es una porquería, ¿eh? Que no, sí, que no Con la pasta que tiene Que no La acústica es mucho mejor que anteriormente Ahora es otra cosa Bueno Entonces Los vecinos Que viven Al lado del Bernabéu Cuando compraron sus casas Y hicieron Sabían que había un estadio de fútbol Sí Pero no sabían Esta cantidad Se colgó de otro lado Antes no había concertos O el fútbol ¿Sabes que está ahí? Bueno, el fútbol es otra historia Porque no se escucha Con la potencia Que se escucha Pero Tú escuchas un Luis Miguel Pero también son un ratito Y la gente se ha tenido que poner los cristales Pues nada Vamos Pues la gente no piensa en los negocios Porque yo tengo un piso ahí Y alquilo La terraza de mi casa Para que escuchen a Luis Miguel ¿O no? Ya que no puedo dormir Digo Pues vengo hasta aquí Mire, le alquilo el balcón ¿Por cuánto? ¿Por 50 eurillos? No, por lo que sea Pero bueno Bueno, tú eres una negocianta Y encima hago amigos Tú eres una negocianta Hago amigos nuevos Que quieran venir a mi casa A la terraza Ah, bueno Tú eres muy sociable Es que yo creo que Entra cualquiera en tu casa Y eso es lo que hay Claro Bueno ¿Qué más? Bueno Luis Miguel Que ha sido un exito Bueno, Paloma Cuevas ha estado Otra cosa que te voy a contar Ha venido la hija a verlo Ah La hija de Luis Miguel Ah, sí Y ella estaba ahí Aquí en Madrid Aquí, aquí, aquí Ha venido feliz, contenta Súper bien Ha saludado a la prensa Nos ha escondido No Todo genial ¿Por qué se tenía que esconder? Porque casi todos se esconden Los hijos que refieres Los hijos se esconden casi todos Para que no les vea Pero está muy bien Muy simpática Bueno Y luego Luis Miguel También estaba muy bien Ha saludado a las más A gente, sí Fuera, adentro Eso lo vi, lo vi Entonces yo creo que Está un poco aleccionado Por Paloma Cuevas Que es una mujer Muy protocolaria Sí Muy educada Muy educada O no Yo creo que algo le habrá influido ¿No? El amor Puede ser No, y el estar contento Pues te acercas más a las personas ¿Me entiendes? Cuando estás enfadado Pasas de todos Don Alfonso de Borbón Sabes que sigue diciendo Que se han casado en Las Vegas Ah, sí, sí Y siguen preguntando Es amigo íntimo Y sigue diciendo Y sigue riendo Sí Y yo creo que sí, fíjate Fíjate Pues seguramente Bueno, pero no tiene ninguna valía, ¿no? El casarse en Las Vegas Pues sí, te has casado en Las Vegas Tienes el papel que te has casado ahí Tienes el papel, pero No aquí, en España Pero que te quiero decir Aunque ahora Yo tengo amigas que le han hecho Han convalidado cosas, ¿eh? Sí No sé cómo es, pero yo creo que sí Bueno Pero mira, muy bien Están felices Escúchame Y si se han casado, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué tienen una exclusiva o algo? No, no creo Todos los millones que tiene Tanto por un lado como por otro No creo que sea una exclusiva Están con tonterías de exclusiva de pasta Yo creo que no lo dicen Porque prepararán la gran boda Ah, la gran boda Como la película Ah, la gran boda De risa Sí Pero prepararán la gran boda Bueno, bueno Después te voy a contar Después de esto La última hora era Todo el tema de Nacho Cano ayer Ah, bueno, sí Vamos a ver A ver Mucho lío Él viene aquí con la obra Maliche Sí Que sabes que viene con muchos actores Que son actores, bailarines, tal De otros países, sobre todo mexicanos Pues son becarios Y de repente Becarios Sí, a ver, él hizo una Cuéntamelo todo porque claro, yo estoy No, te cuento un poco la parte Digamos Vale, y la parte política Porque meten aquí un poco a Ayuso Entonces Bueno, porque A ver, tú ya sabes que Él es muy amigo de Ayuso Y Ayuso le ha ayudado A que el sitio y el lugar De Maliche Pues Podía haber sido para otra persona Pero ha sido para él La verdad es que Pero eso lo ha dicho el en directo, ¿no? Bueno, ya se sabía Ya sabemos que aquí Arremeten a lo bestia Claro, cuando se empezó Maliche Él ya especificó Que gracias a Ayuso Pues y luego también en la pandemia Acuérdate En la Puerta del Sol Hizo Sí, porque son muy amigos Sí, sí, sí Hizo Pero bueno Él se ha mantenido O sea, quiero decir Podía funcionar bien O mal Podía funcionar mal Él se lo ha currado Está hasta la fecha Que es muy difícil Que es muy difícil en un espectáculo Y lo que hace Es que trae gente De diferentes lugares Becarios Bailarines Para, bueno Pues que vayan aprendiendo Y en este caso Eran mexicanos Sin más Como si yo soy una mexicana Que necesito bailar Y me dan la oportunidad De ir Maliche Pues voy Porque es un artista La parte política Es muy delicada Cada uno tiene su opinión Pero, bueno Ha sido un acoso Y derribo Impresionante Y lo que dijo él Es que Han empezado con el padre de Ayuso Han continuado con el hermano Han continuado con la pareja Y ahora le faltaba a él Y ha sido el único artista Entre comillas Desde mi punto de vista Aquí no vamos a meter a nadie Desde mi punto de vista De muchas personas también Pero, bueno Mi punto de vista Que se ha atrevido A decir las cosas tal cual Es decir Lo cogen Lo detienen Lo llevan a comisaría En dos minutos Lo sacan fuera Le hacen una foto La ser y el país Cuidado Y ya está, claro Porque realmente fue para hacer la foto Que era lo que yo quería decirte Efectivamente O sea, solo era para atribillarlo Pero que, a ver Porque te detienen Te tienen 50.000 horas Preguntándote Diciéndote Espere, no sé qué Claro Pero es que Dijeron que era Inmigración mexicana Que los estaba explotando Que incluso las chavalitas Que hay muchos bulos Pues habían sido Entre comillas Y con cuidado Acosadas Que luego declararon todas Dijeron que era mentira Son estudiantes ¿Me entiendes? Que llegan a un acuerdo Como muchas escuelas De muchos países distintos Sí, de Carios Y a nivel artístico Es muy importante para ellos Pues escogieron 10 Y los 10 están allí Y ya está Esa es la historia Bueno, pues Pero muy que bien Apoyamos un poco a Nacho Cano, ¿no? Yo sí Porque encima la gran labor Que hace teatralmente Yo sí Yo fui a ver Su compañía Fui a verlo, ¿eh? También Y todo Yo Malice no lo he visto Lo he visto Para mí es excesivamente largo También te digo las cosas Sí Para mí es excesivamente largo Pero oye Ahí hay un despliegue De artistas Impresionantes Desde el protagonista A la protagonista Y a los bailarines Que se lo curran Y hacen sesiones, ¿eh? Qué maravilla Que hacían hasta tres sesiones Bueno, Nacho Cano Te va a venir muy bien con esto Para que la gente vaya a verte Sí A partir de ahora La gente que no conoce a Malice Seguro que Seguramente La gente va siempre al punto de la polémica Estamos en un punto muy delicado Que depende de lo que dices Pero también te digo Él ha puesto Perdón Él ha puesto a parir a la policía Bueno, por las formas La detención Lo pueden denunciar, ¿eh? Bueno, él va a denunciarlos a ellos No, no La policía también lo puede poner a él Por salir a la luz pública Y poner a un cuerpo de seguridad un poco más Te digo, ¿eh? Oye Yo creo que el respeto Es decir Que entren a saco ¿Me entiendes? No, no, no Eso está fatal Sin ninguna justificación Porque viene de la parte de arriba Que además todos vienen en la misma comisaría Cuidado, ¿eh? Que no Mira que yo estoy Trabajamos con ellos Y la verdad es que tenemos una buena relación Creo que hacen un trabajo extraordinario siempre Apoyando siempre Pero esto es como todo Son las formas ¿Me entiendes? Totalmente Las formas hacen que las cosas funcionen bien Mal o regular O regular Y aquí creo que se equivocaron un poquito Bueno Muchísimo Un poquito no Mucho, mucho Vamos a ser discretos Pero tú me lo has explicado también Qué fenomenal No, pero es que es la verdad O sea La embajada mexicana No lo recibieron Tienes pactos en todas las áreas artísticas Con un montón de gente aquí en España Pero llamaban y no les cogían el teléfono ¿Me entiendes? Algo pasó también con la embajada No, bueno Yo me llevo muy bien con ellos No, por eso Pero no, no Pero es que ellos ya están diciendo que son pecarios Es decir, tienen una beca Les llaman a los chavales Que para poder entrar tienen que dar el visado allí Para poder hacerlo aquí Claro, efectivamente Quiero decir que es que nos los meten en un camión Y vámonos para allí Que eso es lo que han intentado transmitir Es decir que A ver, que hay unas reglas Y estas reglas se han hecho como se tenían que hacer Entonces Esto ha sido otro partido político Que ha cogido Esto ha sido otra cosita Que desde aquí Ha cogido el tema diciendo No vamos a machacar a este Porque es amigo de Ayuso Tú lo has dicho Punto pelota No hay más nada Chimpun Chimpun Oye, aquí decimos las cosas claras Si os gusta Pues nos alegra Y si tenéis otra opinión también Pues nada Vayan ustedes a ver Maliche Es lo que tenemos que decir Eso es lo que tenemos que hacer Para apoyar a todo Vamos a hacer el programa desde allí A este gran artista A Maliche Bueno, Brad Pitt E Inés Román ¿Te acuerdas? Sí Que decíamos que era española Que llevaba tiempo Pues se les ha visto ahora En la Fórmula 1 Sí, juntos Juntos, no, no Pero que ya llevan dos años Ah Pero ya no ocultan nada Bien hecho O sea, ya van ido de la mano Y él Le está diciendo a todo el mundo Que ya es su pareja Bueno Y que lleva dos años Como que ya lo tienen Reque confirmado Bueno Pues ahora que lo confirman A ver si duran Vale Bueno, los premios Princesa de Girona De Girona Es decir, Girona de Girona Bueno, puedes decir, eh La reina Girona se puede decir perfectamente No, pero como tú Me has estado enseñando catalán Claro Girona es espectacular Girona No, además Girona es muy bonito, eh Me encanta, eh Cuidado Es una de las zonas de Cataluña Que más me gustan Pero me fascina Es fantástico He estado en el Statip El Statip Ya arriba del todo Sí Pero cuando vas caminando Por todo eso Es una maravilla Es toda esa carretera Tiene las montañas Muy bonita Y luego es muy románica Sí Hay pueblecitos muy románicos Y luego la costa Claro, la playa Son preciosas Espectacular Agua helada completamente Pero espectacular Sí, sí Sí, sí Muy cristalinas Ideales Bueno Pues te cuento, ¿no? Sí La familia real Han ido a los premios Princesa de Girona De Girona, sí Y entonces Iban espectacular Nuestra reina Con un vestido Entre beige Y blanco Muy bueno Le quedaba muy bien, ¿eh? Tenía una mezcla De blanco Y con tacones Sí Y ha aparecido con tacones Que era lo que te iba a decir Que se estará recuperando ¿No? Sí De su problema De los Pues debe ser, sí De los pies Porque bueno O estará cansada también De estar en zapatillas De ir con las deportivas Y dirá, bueno De aquí a allí Dos minutos Igual me lo pongo Claro Y las infantas Iban estupendas Con pantalones Y unas camisolas largas Muy veraniegas Ya un poco Finas E ibizencas, ¿no? Sí, muy monas A mí me gustaron muchísimo Muy monas Bueno Después de la reina Hoy estamos alto y bajo De cosas No estamos hilando Muy bien todo el corazón Pero Álvaro Muñoz Es casi No nos podemos ir Sin hablar de este tema Porque a ti te gusta Hay que parar la música Álvaro Muñoz Es casi Es que me parece Un tipo Horrible Pero a ver Pero ¿por qué? Lo siento mucho ¿Por qué te parece horrible? Si es guapísimo Mira La última intervención Que se ha hecho Le queda fatal ¿Cuál se ha hecho? Pues no sé Está de cara Está totalmente distinto Que no, hombre No Se ha hecho dos retoquitos Nada más Dos retoques Yo no lo veo distinto Bueno, eso es lo de menos También es que la madurez Va llegando un momento Exacto Eso es lo de menos Claro Porque aquí estamos a favor Absolutamente De la belleza Y de cuando Cada uno Tiene que hacer Se retoques Eso es Eso no Bueno Es que es un tío A ver Vamos a ver Alina Es un Casanovas Tú que estás puesta La relación abierta Con María José ¿Cómo se llama? Suárez ¿De dónde ha salido eso? Eso se lo ha inventado él Vale Ella viene Ella va el viernes A fiesta Al programa de por la noche ¿Es el viernes o el sábado? No sé No tengo ni idea El programa de fiesta Que es cuando cuentan todo Yo creo que es el viernes Pero ella dijo que no iba a hablar Bueno, pero ahora se va a sentar Ahora sí Ayer loco me llamó una amiga Del programa Que han confirmado Que va el viernes Iba a hablar Ella le ha dolido todo Lo que ha dicho él En la entrevista Del viernes pasado Relación abierta Mentira O sea, nunca han tenido eso O sea, todo Y nada Yo digo que Álvaro es casi siempre Ha sido así Todas las mujeres Que ha tenido O sea, las relaciones La ha durado Nada Tiempo Pienso que es un Casanova Que es un Hay gente que vive así Que son muy enamoradizos Ya, bueno Pero el respeto Él estuvo con Laura Dibildos Que tiene el niño Sí Con Laurita Fenomenal al principio Hasta que Pero tiene buena relación Sí, no, eso sí Como persona es fantástico Que luego tenga No, como persona no es fantástico Sí No, Alina Si fuera como persona Esta es la dignidad De la persona que tienes al lado No se lo merece Pero es que no sabemos Ver la historia Es igual Es que nunca sabemos El final O lo que ha pasado El final es que figura Que es una pareja Que se iban a casar O que querían Que era el amor de su vida Que no sé qué No sé cuántos Como todos los rollos Que mete con todas las tías Y al final De golpe y porrazo Las deja Las deja Pero no las Lo dejan Lo dejan Ya ¿Por qué? Porque se va con otras Vale, pues está muy bien Pero no lo ha O sea Habla con ella Y dile Oye, mira Hemos vivido una historia Fantástica Me encantas Quiero ser tu amiga Pero es que ahora Quiero ser libre Bueno, pues tú tendrás Un disgustazo Que te mueres Pero como mínimo Hay una dignidad Pero ahora resulta Que se separan O no se quede Y el tío se va con otra Y además Se entera por un correo Que tú le explicaste aquí Sí, el correo Que le manda ella directamente Ahora imagínate Que te manda tu novio Una amiga Algo de tu novio Vamos a ponernos en el caso Ya ¿Cómo te sienta esto? Fatal Pues ya está Claro Pero te digo Un tío fatal Como persona fatal Ya que son personas públicas Claro No deberían salir Ni contar nada Exacto De tu puerta Para adentro de tu casa Pues hacer lo que te dé Claro Pero aquí luego Se convierte todo En una fiesta Pues ya está Me refiero de Vamos a hacer cash Vamos a hacer caja Vamos a hacer caja Él ha salido a hablado Ahora va ella Luego dice que no Luego sí Para que le paguen más A mí me gustaba ella Entonces Vamos a ver A mí me gusta siempre ella Me gustan los dos A mí me gustaba ella ¿Sabes por qué? Esta vez Esta vez Porque vi que dijo No quiero hablar de este tema Y ha contado la verdad Desde el principio ¿Me entiendes? Y ya está Pero ahora sí Va y se sienta Y suelta el rollo Pues ya es como él Entonces eso es Entonces ¿Qué pasa? Ni uno ni otro La pasta Tanto tú como eso es Al final te das cuenta Que es un circo Exacto Todo esto Y que al final Lo que quieren es hacer caja ¿Por qué? Porque son personajes públicos Y saben perfectamente Lo que venden Claro Saben perfectamente Hay muchos periodistas Que les apoyan Para sacar esas exclusivas Claro Todo esto está Es que es un círculo ¿No? Sí orquestado Un demasiado orquestado De hecho Ayer se le vio a él ¿Cómo se llama? Con Laura Con Laura Londoña Comiendo en un restaurante maravilloso ¿Quién es? Otra Pero es muy fenomenal Disfrutando Porque decían que era con ella Con la que estaba Esa es otra primicia Que te doy ¿Y esta chica qué es? Laura Londoño Pero es asatriz Es también muy conocido Sí He hecho de todo Es muy famosa ¿No? Ya ves Y nada Y se ha visto ya con ella Comiendo Y ella estará entusiasmada Porque se creara Que es el hombre de su vida Ella con una bolsa maravillosa De Max Mara Estupendamente espectacular Que igual se le había regalado él Y han ido a un restaurante Súper caro Ya Y ya llevan dos días Que los están viendo Desde que él salió La semana pasada Pues cómo se puede sentir La otra chica Es que Es que No hay respeto Es que no hay respeto Es que no hay respeto Porque si la otra chica Sabe que él es un Casanova Dice pues mira Me he quitado una piedra De la mochila Eso sí Y encima hago caja Encima gano pasta Eso sí Con mi vida privada Eso no me gusta Me parece que Ni uno ni otro Pero bueno Que son situaciones Que tiene tela Pues nada amiga Fíjate Cómo está el patio Cómo está el patio El patio Y muy bien Porque nos lo explicas Estás a la última Porque eso de Luis Miguel No lo sabía Claro Luis Miguel Es algo que nadie Claro Petrificada Para que veas Claro es que es lógico Tiene un autocue ahí En la esquina Eso No sé pero son dos horas Y pico de concierto Maravilloso Como para acordarse De las letras No para No para Lo único que no hace No hace bis Cuando termina Termina y termina Como era antes Ya he terminado Que ya he hecho muchísimas Que nos corta el cuello El técnico José María Nos dice Que nos tenemos que ir Bueno 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 pues Alina Seguimos en el programa Porque ahora tenemos Otro invitado Muy importante Y después de haber hablado Con Alina Santa María Y esa sociedad Maravillosa Que nos tiene Verdad Informados Y nos has informado Muy 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 bien Vamos a hablar Alina Tú eres de animales Verdad De mascotas De mascotas Me encanta Yo tengo perros Tengo perros Tengo gatos Tengo tortugas Tienes tortugas Tengo todos en casa Tengo pajaritos Que les doy De comer todos los días Las tortugas Forman parte De una vida de infancia Que luego Cuando ya eres mayor No sé por qué Desaparecen Pero vamos Pues mira La tortuga que tengo Tiene ya como Diecisiete años Es que Viven muchos años Sí Viven muchos años Y es que existe Una línea muy fina Entre el maltrato Y el abandono animal Llega el verano Y ustedes ya saben Que Pues Ese estrés Les molesta Y no sabemos O no saben Qué hacer con sus mascotas Desgraciadamente Pasarán los años Y siempre Cada año Pasa exactamente Lo mismo Me apetecía tanto Tener al mejor Mejor Veterinario Amigo Persona Director De como el perro Y el gato Y el gato En Onda Cero Ha escrito En diarios nacionales Bueno Ha hecho Absolutamente De todo En los medios De comunicación Ustedes Lo conocen Muy bien Y les tengo Que comentar Que ha sido Un placer Inmensísimo Lo primero Muchísimas Muchísimas gracias Contigo ¿Qué tal? Creo que el mito Que cuestionamos Mira No le falta detalle Desde luego Está hecho un cuadro Pero un cuadro maravilloso Yo también te quiero Susana Gas Que es la reportera del programa También es una gran amante De los animales No, gordito no está Está obeso Ah, pobre Vamos a ver Seamos sinceros Está un poco cachas Susana Quiero que nos cuentes Tomi La personalidad que tiene Porque está criado entre perros Y se cree un propio perro No sé si esto es posible Carlos Yo no lo sé Pero yo te explico Oye, es precioso Este está cachas En mi gimnasio Los he visto yo Muy parecidos Son dos gatos Dentro de un gato ¿Tú te acuerdas de eso? Pobre Tomi Me acuerdo perfectamente Jolín Cómo nos acordamos Bueno, pues 300.000 al año Y un 60% de perros abandonados Pasa cada año Carlos No aprendemos Que es una cifra Que no cambia Pasan los años Y pasan los años Y no aprendemos No aprendemos ¿Qué tenemos que hacer Para que cuando llega este momento No suceda lo que siempre sucede? Bueno, has dicho Una cosa tan tétrica como real Que es que es Tan repetitivo Que parece que Que solo podemos decir Eso que pasa todos los años La realidad en España Es que el interés De la administración En general Por los seres Que conviven con nosotros Es entre nula Y repugnante Es vergonzoso Yo creo que un país Que no Le da el bienestar Y la salud A los no racionales Que merecen No tiene No tiene grandes indicativos De ser una sociedad sana Yo creo que el respeto Por la vida Es una de las cosas Más importantes Que tiene que demostrar Una sociedad A todo tipo de seres vivos Y España no lo tiene Claro En muchos países del norte De Europa Como Bélgica Por ejemplo Todos los perros Que se adoptan Vienen de España Deberíamos avergonzarnos Porque eso también Es marca España Es decir Los tenemos que enviar Para que los adopten En condiciones Porque no somos Capaces De poderlos adoptar Y querer Y cuidar Siempre No ahora El regalito de Navidad El regalito de tal Y cuando llega Una época determinada Vacaciones Desaparecen Porque nos molestan O sea Eso también es marca España ¿No Carlos? Sí, sí, sí Totalmente Tenemos el récord De abandonos De la comunidad europea Lo cual pues también Nos tiene que hacer sentir Muy alegres Igual que la selección gane Estoy de coña Evidentemente Pero bueno Lo que quiero decir Es que Es una cosa Que está Desgraciadamente Y no escrita Pero está instituida En la sociedad española Tened en cuenta Que desde que existe La democracia En este país No ha habido Ningún partido Ni de A Ni de B Ni de un lado Ni de otro Que hayan hecho Nada O sea Podemos decir Sin ningún temor A equivocarnos Que en lo referente A conseguir Algo bueno Para los animales Estamos rodeados De impresentables Yo lo que creo Es que Hay determinadas personas Que deberían callarse Y deberían Formar parte Del ostracismo Si una persona No sabe sobre algo Lo que no puede hacer Es tener un cargo Político Y menos Pensar O dictar Normas Para los animales Cuando no te interesa Y eso es lo que pasa Siempre en España Tenemos Tenemos gente Con cualificaciones Nulas Gente que no tiene Ningún tipo de capacidad Y pasa lo que pasa Pero es normal Cualquier ganan Puede tener un cargo Claro Tienes toda la razón Pero las multas ¿Qué te parecen? Porque dicen Que la ley Del bienestar animal Y el abandono Pues van a tener Unas multas Desgraciadamente Tenemos que llegar A eso A que nos multen Para poder frenar De alguna manera ¿A ti te parece? ¿Eso servirá de algo? Es como las recogidas De caca Que hasta hace cuatro días Para mentalizar A la gente Que tenía que recogerlo Pues hasta que no te meten En cien euros Trescientos O quinientos Nos carmentamos ¿No? No, pero vamos a ver Yo creo que el tema De las multas Es algo consustancial A una sociedad Evidentemente Tiene que haber alguna forma De castigar a los que no No quieren hacer De la vida De todos Algo normal En el tema de los animales Yo creo que además Hay una connotación Más seria Ya no es Ya no es solamente El que hagas algo bueno o malo Es que estás haciendo algo bueno o malo Con una vida Yo entiendo que haya Mucha persona En este país Que por la tradición Por la educación O por lo que sea No considera A los animales Seres vivos Con suficiente Derecho Dicen Los animales no tienen derecho Bueno, pues a lo mejor Que no tiene derecho Es el que lo dice Un animal por supuesto Que tiene derechos Entre otros A vivir Eso es lo primero Que tenemos que tener en cuenta Y luego a vivir De una forma Normal De gente Y eso nos está consiguiendo En España E insisto Porque no hay interés político Y porque Cuando ha habido Teóricamente Interés político Como han sido Las últimas Las últimas legislaturas Pues han puesto A unos señores De directores generales De un área De bienestar animal Pues como podían haberlos Puestos a No sé A controlar un gallinero Sí, sí, sí No, no, no Sin tener idea Bueno, pero esto pasa En la política en general Carlos Por eso Es decir Estamos hablando De los animales Pero bueno Viendo el panorama Que tenemos O sea Aquí el más listo Con perdón A los relojeros Porque siempre Acaban peor Es un relojero Que cualquier persona Puede ser alguien importante En la política Sin tener ni idea De lo que está haciendo Sí, sí Bueno, pues sí Tienes toda la razón Evidentemente Yo para ejercer mi profesión He tenido que ir a una facultad Dejarme mis ojos Dejarme mis posaderas En una silla Y cualquier Gañán de medio pelo Pues puede hacerse amigo De alguien Y asesorar a alguien Hombre La prueba la tenemos En nuestra Begoña Gómez, ¿no? Sí, bueno Yo creo que tenemos Tenemos un país Tan absolutamente Ilógico Que a algunos Les parece divertido Cuando verdaderamente Es penoso Exacto A mí lo que me parece Es que yo lo que quiero Es que me den Lo que pago Simplemente Lo que se lo lleve a alguien Pero bueno Eso es terrible Eso es Es igual Es igual Carlos Rodríguez Ha sido un placer Tenerte aquí Y bueno Muchas ganas de verte Y de achucharte Como en los programas Cuando usted quiera Acudo Lo dejas todo O casi todo Hombre 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 Un besito muy fuerte Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Gracias Un placer Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Alina Santamaría Qué maravilla De programón La de cosas Espectacular Que nos has contado Que nos has contado Con todos nuestros invitados Y nosotros Esperamos que estén El miércoles que viene Aquí con nosotros En Super Hello Con Alina Santamaría Y una servidora Que nos vamos a la playa Con Alina Santamaría Con Alina Santamaría ¡Gracias!